en el comparativo con enero del dos mil dieciséis, si hubo incremento en la inflación nueve con treinta y uno, Daniel, y sí, tú eres el que sabes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela, buenos días, Juana, los radioescuchas de de contextos. Bueno, esta semana iniciamos con el lunes negro en en Wall Street, ¿No? Ya que se se presentó un desplome bursátil, básicamente por el temor a las expectativas precisamente de incrementos inflacionarios en 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 Estados Unidos. Déjenme comentarles que el viernes de la semana pasada ya había tenido Wall Street la peor caída en dos años, y es que se redujo su su índice en dos puntos cincuenta y cuatro por ciento, estamos hablando de seiscientos sesenta y cinco puntos, para que se den una idea de la magnitud de la caída del viernes, bueno, en dos mil ocho, cuando fue la crisis subprime, la 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 bolsa de valores de el el Dow Jones cayó setecientos setenta y siete puntos, es decir, se presentó una caída el viernes muy importante en los mercados norteamericanos, y el lunes, el día que fue día a día suelto, sobre todo en los mercados bursátiles mexicanos, tuvo una siguiente caída de cuatro punto seis por ciento, estamos hablando de mil ciento setenta y cinco puntos, es la peor caída, pues, de que se tenga memoria en un día, es decir, en un acumulado de viernes y lunes, el Dow Jones, la bolsa, la bolsa de valores en en Estados Unidos, había perdido más de mil ochocientos puntos, un un valor superior al al siete al siete por ciento. ¿Qué representa esto? Bueno, pues que prácticamente se perdieron todos los beneficios que había generado la bolsa de valores desde que arrancó el dos mil ocho en el vecino país de del norte, y esto no es eh poca cosa para los para los inversionistas, sin embargo, los especialistas económicos hablan que simplemente es eh es un ajuste en en los mercados, y que no no es un tema para preocuparse, sin embargo, hablar de estas cifras, bueno, es un tema que por lo menos debemos de de poner de poner atención. ¿Cuáles son las condiciones por las que se cree que se dieron esta caída en los mercados bursátiles y que definitivamente afecta a la bolsa mexicana de valores que tiene tres caídas eh consecutivas en lo que llevamos de 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 esta semana? Bueno, eh, las expectativas de crecimiento de empleo, Márcela, se pensaba que Estados Unidos iba a generar ciento ochenta mil empleos en el mes de enero, sin embargo, generó doscientos mil empleos, veinte mil empleos más, esto, pues hace que la gente traiga más dinero en el bolsillo, que gaste un poquito más, e incrementa las expectativas de inflación. Este incremento en la inflación empieza a presionar sobre incrementos en tasa de interés, y bueno, esto tiende a a desalentar los mercados, los mercados financieros, ¿No? Por otro lado, el tema más importante es que se presentó un incremento en los salarios en Estados Unidos del dos punto nueve por ciento, y esto es lo que de alguna manera generó este efecto de caída en la en los mercados de 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 valores, ¿No? Al incrementarse los sueldos, nuevamente, el tema es que la gente trae más dinero en el bolsillo, comienza a gastar más, y esto genera incrementos de precios que presionan sobre incrementos en las tasas, en las tasas de interés. A decir de los especialistas, estos son los indicadores que están, que que están afectando el comportamiento bursátil de esta semana y y parte de la de la anterior. Para que nuestro radioescuche se den una una idea de lo que sucedió este lunes y este viernes, estamos hablando de que las empresas en el mundo perdieron cuatro billones de dólares, lo que representa tres cuartas partes del valor de la economía de América Latina y el y el Caribe, de esa magnitud fue la fue la modificación en de valores en el en el mercado bursátil. Además de estas condiciones, el otro tema es el de las finanzas públicas, el manejo de las finanzas en en países como Alemania, como Francia, como como Estados Unidos, en donde los los especialistas esperan que no se tenga un manejo irresponsable de 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 este tipo de 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 conductas, y bueno, todo esto en el marco del cambio de el responsable de la FED, del Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos, reciben a a a a Jerome Powell con esta caída del siete por ciento en la bolsa de valores que ante la salida de Janet Yellen después de cuatro años en donde prácticamente dejó los mejores niveles de empleo, dejó controlada la la inflación y había dejado un incremento del veinticinco por ciento en la bolsa de valores norteamericana durante todo el dos mil siete, aún así el presidente Donald Trump decidió removerla por por Jerome Powell. Creo que un poquito de lo que sucedió esta semana y la anterior también obedece al tema de pues que es un una especie de rechazo ante el cambio de de responsable en el Banco de la Reserva Federal que como sabemos es quien controla la política monetaria en Estados Unidos y cómo se vaya a manejar en los próximos en los próximos meses. Ante esta situación ya este analistas en el mercado financiero mexicano están hablando de que el día de hoy probablemente el Banco de México decida incrementar su su tasa de referencia del siete punto veinticinco por ciento al siete punto cinco por ciento con todo lo que implica para los productos financieros que consumimos ahora sí los consumidores que vamos todos los días a trabajar y que pues nos enfrentamos al día a día de la de la economía. Oye Daniel sí porque si finalmente se concreta el alza de interés este estamos hablando de que quienes tienen una tarjeta de crédito y están pagando pues va va a haber un incremento en en lo que tienen que pagar este y estamos hablando de que quien adquirió un crédito hipotecario este pues va a tener que no a tasa fija sino a tasa variable pues va a tener que pagar más este y y todo esto luego viene como encascada no desencadena una serie de 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 consecuencias económicas para para el resto de la gente. Ya ya tú lo decías Marcela del del siete por ciento con el que cerramos la inflación en el dos mil diecisiete en México en enero hablar de una de una inflación del cinco por ciento si bien es cierto se reduce no quiere decir que los precios estén disminuyendo siguen teniendo incrementos y que afectan al final al bolsillo de de los mexicanos más incrementos en las tasas de interés que tienen que ver con hipotecas con lo con las compras de sus vehículos con el pago de sus tarjetas de crédito definitivamente esto nos permite ver que que el comportamiento económico todavía no es lo estable que esperaríamos en en la economía mexicana y que de hecho los analistas precisamente es un tema que están considerando puesto que esperaban un incremento de tasas de interés por lo menos la semana pasada por parte del Banco de México hasta el periodo de de abril o o mayo en el mismo momento que se espera que la Reserva Federal en Estados Unidos modifique su tasa de interés sin embargo ante estos acontecimientos parece ser que se va a tener que adelantar un poquito el incremento en tasa de interés y veremos hasta el siguiente año la reducción en estos productos financieros hasta el dos mil diecinueve claro oye a mí me me llama mucho la atención la preocupación generalizada en entre la gente de de cómo está subiendo el precio del gas LP y hoy en la principal del siglo de Torreón dicen sueltan precio de gas LP y se dispara al igual que la gasolina de nada ha servido la liberalización del precio del gas LP que en un año muestran un incremento promedio de veintidós por ciento sin embargo el alza puede alcanzar hasta el treinta y cuatro por ciento el precio del gas licuado de petróleo se liberalizó en enero de dos mil diecisiete mes en el que había sufrido una alza considerable con relación a diciembre de dos mil dieciséis un año después de que se liberó el precio es hasta veintidós por ciento en promedio más alto y y esto junto con las gasolinas entonces este realmente la liberalización por lo menos la contemplada dentro de la reforma energética pues por supuesto que todavía no da frutos y yo no sé si si en qué en qué momento vamos a alcanzar a verlos Daniel. Bueno recordemos que las propuestas perdón las las promesas que se hicieron en el dos mil doce cuando se estaba armando el tema de la reforma energética nos hablaban de que en un periodo de cuatro años nosotros como consumidores íbamos a ver los beneficios de esta reforma energética en los precios de la luz eléctrica en los precios de la gasolina en en los precios de 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 del gas nada más para dar poner ahí en en referencia a los precios promedio de enero del dos mil diecisiete con respecto a enero del dos mil dieciocho nos hablan de que el precio por litro en el gas pasó de los ocho pesos a los diez pesos con cuarenta y tres centavos en Coahuila y en Durango pasó de los ocho punto ochenta y un pesos por litro a los diez punto sesenta y siete pesos por litro y el promedio nacional se mueve de ocho punto diez a los diez punto treinta y ocho en un periodo del año de un año pero recordemos bueno que que si nosotros nos vamos dos o tres meses atrás antes del reajuste de 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 del pie el año pasado podríamos estar hablando de incrementos superiores al cincuenta por ciento como ya habíamos tocado ese punto en otro momento de 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 en contexto entonces eh sí es un tema que seguramente va a generar presiones inflacionarias en los próximos meses si bien es cierto ya no con los niveles que que vimos en diciembre del dos mil diecisiete el incremento en precios me parece que se seguirá presentando y el tema de la reducción de los energéticos pues probablemente tenga tengamos que estar hablando después de la del del segundo del primer semestre del dos mil dieciocho. Bueno entonces juntando todas las piezas del recabeza económico por el que estamos atravesando cuáles son las expectativas digo porque eso a lo mejor nos permitiría mesurar este cuidar pagar con la mayor premura posible y y valga esto también para preguntarte el aumento en tasas de interés que en algún momento dado pudiera repercutir en las tasas de interés de los productos bancarios también repercute en las deudas de las tiendas departamentales porque bueno recién acabamos de pagar pasar diciembre. Sí, todo ese tipo de de productos financieros se se van a se van a afectar. Lo que estuvimos viendo durante dos mil diecisiete es que muchos de de los sectores empresariales estuvieron absorbiendo este tipo de incrementos, sin embargo, para el sector empresarial cada cada vez se vuelve más difícil y entonces van a trasladar este encarecimiento a a a sus productos, a sus bienes, a y servicios finales y que van a fijar el bolsillo de los de los consumidores, de los consumidores mexicanos. El tema se refleja a través de las de la confianza del consumidor, Marcela, el mes pasado vimos cómo el nivel el índice de confianza del consumidor en México decae y esto nos nos habla de las expectativas que tiene la gente sobre el comportamiento de la de la de la economía y recordemos que mucho del comportamiento económico tiene que ver con las expectativas, de hecho, estas variaciones que vimos de de la bolsa de valores en Estados Unidos tiene que ver precisamente con este comportamiento de 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 expectativas. Algunos especialistas hablan que que fueron eh demasiado exageradas estas estas visiones de 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 mejora en la economía norteamericana que llevaron al crecimiento de la bolsa en Estados Unidos por encima de del veinticinco por ciento en en beneficios y sin embargo esto no se no se pudo reflejar en en una mejora, por ejemplo, en las exportaciones de Estados Unidos en el gasto en general que están haciendo las familias norteamericanas en el tema de los beneficios que traiga el tratado de libre comercio, en la atracción de inversión, en la llegada de empresas a través de la reforma fiscal que que inició a principios de de este año y entonces las expectativas que se tuvieron de la mejora en la economía norteamericana no fueron de acorde a no fueron tan acordes con con las modificaciones de la de la bolsa en aquel país y entonces lo que estamos viendo es un reajuste en función de las expectativas bajo esta consideración de las expectativas en el funcionamiento de la economía yo les diría a los radioescuchas que fueron muy mesurados en en cuanto al al tipo de deuda que van a enfrentar en los próximos meses y en qué van a gastar en los próximos meses para que no vayan a llevarse alguna sorpresa alguna sorpresa en términos de del consumo de de productos financieros. La otra consideración Marcela, fíjate cómo hablábamos la semana pasada que durante el mes de enero habíamos tenido mejoras en en la bolsa mexicana de valores en los precios del barril del petróleo en el comportamiento del tipo de cambio y una serie de indicadores que de un momento a otro parece que ya no tienen esta visión tan a la hueña como como hablaba el cierre del mes de del tener. Bien, pues Daniel y luego la presión que seguramente se va a ejercer en nuestro país de manera particular a raíz del del proceso electoral lo hemos puesto sobre la mesa cada vez que tocamos este tema pero me parece muy importante que no lo dejemos fuera nunca porque pues el resultado electoral si podría luego traer variaciones no en lo que tiene que ver con los factores económicos. Por supuesto y el tema de la renegociación del tratado de libre comercio algunas a algunos portales de noticias algunos diarios nacionales internacionales hablan que prácticamente es un hecho la renegociación del tratado de libre comercio pero algunos otros especialistas hablan de que todavía no está consumado este proceso y son los dos grandes factores de riesgo en la economía mexicana sin considerar el escenario externo y el comportamiento de la economía norteamericana que como vemos afecta directamente la economía mexicana que tiene que ver con las encuestas del primero de julio y que tiene que ver con la renegociación del tratado de libre comercio. Bien, Daniel, como siempre un gusto tenerte con nosotros. Digo, a veces no nos da tanto gusto lo que te escuchamos, pero finalmente nos situas en la realidad. Muchísimas gracias. Gracias, hasta la sorda. Hasta luego.